Para los aficionados del Real Madrid, siempre será recordado como uno de los grandes héroes de la séptima. 32 años después, el equipo blanco recuperaba al fin el trono europeo. Y Christian Karen B desempeñó un papel clave en la consecución del ansiado título. Karen B llegó a la liga en el mercado de invierno de la temporada 97-98, cuando pasaba por el mejor momento de su carrera. Su fichaje levantó una gran polvareda por la fuerte disputa que mantuvieron Real Madrid y FC Barcelona para hacerse con sus servicios. Finalmente, el destino del internacional francés estaría en el conjunto madridista. Fue una sorpresa para mí. Yo no sabía que los grandes de España podían quererme. Y bueno, habló con mi corazón y con mis palabras. A fichar por el Madrid, con mucho respeto al conjunto blaugrana, abrograna y con mucho respeto al Barça, sobre todo. Durante dos temporadas y media, Karen B defendería la camiseta del Real Madrid, sumando en el año 2000 la segunda Copa de Europa de su extenso palmarés. La liga, en cambio, se le resistió durante su periplo por el fútbol español. Una etapa en la que el centrocampista, nacido en Nueva Caledonia, pudo comprobar en primera persona la grandeza del Club del Bernabéu y de la que recuerda muy especialmente el día de su debut oficial. Bueno, el primero, cuando pienso a la vez, no sabía cómo comportarme porque fue el primer partido y no conocía bien mi equipo y nada. Luego, con los entrenamientos, con los partidos, me coloco bien con la plantilla. Bueno, ya hay una profundidad de la filosofía del Real Madrid. Es decir, que llegando o vestiendo esta camiseta hay una historia. Y una historia muy grande y también a veces muy pesada. Pero tenemos que respetarlo y posiblemente amplificarlo con los títulos. Y hemos seguido los que han hecho el camino para nosotros. Cristian Carembé se retiraría definitivamente en 2005 en las filas del Bastia francés. ¿Te tenemos como embajador? Sí, porque he ganado... En la actualidad es uno de los embajadores de la liga, con el cometido de expandir la imagen del campeonato a nivel internacional. Imaginar ganar este trofeo. Bueno, es un gollo y un privilegio porque representar la liga para mí ahora es muy fácil. Porque lo que ofrece la liga es imágenes increíbles. Un campeonato con suceso, con suceso, perdón. Y además con goleadas, con jugadores muy conocidos, las estrellas. Y pienso que digo que es muy fácil, pero hay un trabajo para que podamos implementarlos y desarrollar esta liga fuera de España. Una liga Santander que cuenta entre sus figuras más relevantes con la del actual técnico del Real Madrid, Ginedine Zidane. Una persona a la que Carembé conoce perfectamente de su etapa en la selección francesa, con la que juntos conquistaron la Copa del Mundo de 1998. Pienso que nadie imaginaba que podía coger esta plantilla y ganar la undécima. Y por supuesto ha demostrado que tiene el calibro, tiene también la actitud y la pasión de conducir esta plantilla. Ahora es el principio de temporada, cada uno está ya criticando lo que está pasando. Pero pienso que tenemos que ser muy cuidados, ser pacientes, porque lo sé que no ha fichado, no ha cambiado jugadores. Solamente Morata volvió al Real Madrid y nada, solamente para añadir lo que tenía ya el Real Madrid, para mí va a ser campeón de liga. Es la historia de Cristian Carembé, una figura carismática dentro y fuera de los terrenos de juego que dejó su firma a finales del siglo pasado en el fútbol español.